... si hay alguien que realmente viene con esa intención no hay ningún problema se le devuelve el dinero y la puerta está queda ¿vale? ¿Tú me copias? ¿Qué canal habla tú? ¿Por qué cogeis los de los niños? ¡No! ¡Cuidado, tío, cuidado! ¡La mierda! ¡No! La has rozado, la has rozado. Tendré suerte. El respawn es donde hemos empezado. Ahora, vamos a poner el parque de la pérdida. Ahora vamos a poner el botón de la pérdida. Adiós. Es que me hiciste. El problema es que derrame el alerta. Si, perdón, usted. El aside de dar al caer de la pérdida. Sí. El problema es que perdemos un parque de errores. El primero de este parque de la pérdida. ¿Te has dado? No he dado Pues ha dado vos muerto Ni me he dado cuenta Muchas gracias Es una vida Si, si es una vida Es el mismo No vamos a ir a decir Bajas Tú, él ¿Contacto con los caminos? Por ahí ¿Qué ha puesto con gente de trabajo? Pues sí, Agrio Podríamos que una batuda Estaba ya al bos Intentara Es que al principio Tiene que aguantar Pablo Pero no sé dónde Tiene que aguantar No, porque los antes La podemos ser rita Y al final Tiene que estar con los miscarazos Corre, forex Muerto Cúrame Que soy médico ¿Eh? Cúrame Que soy médico Me voy a dar la réplica ¿Aquí? Sí Eh, eh Corre Va a salir por la ventana ahora Vale, muerto Hay otro Muerto ¡Hombre! 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 ¿Cuándo estáis? ¡Mol! ¡Hombre! ¡Hombre! Pues mira ¿Qué estabas haciendo el garza de suelta? Si, Ankara está en proceso ¡Hombre! ¡No entiendo! ¡Mierda! ¡Hombre! 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 Voy Señoras y señores Te lo tiro aquí Es un pues Gracias rector Vale, aquí se va La primera vez A ver esta lado A ver esta lado Vale, gracias Y esto se acabará llamando Empieza de contratistas Tutsanto No pasa nada Y ese rafagón que ha sido desde dentro No, ha sido pa 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 El gatillo muy rápido Cuidado Uhhh Uhhh Hola Hola Puedo ver como quita Hola Genial Gracias 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 De nada De nada Ey, hay aquí la ventana Cuidado, cuidado Cuidado Vale, muerto Cúrame Cuidado Vale, muerto Cuidado 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rápido, rápido Rápido rascura Me desdivoqué Muy duro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Sí, tope! ¡Vale! 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 ¡¿Se ha tocat?! Pues ya estás muerto. Bueno, después me ha tocat antes de que me curasis, pero... me da una muerte. Estaba disparando me curaba es que voy a voy a curar al ojo 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 a la entrada a la entrada pulmones grandes buenas noticias nos encantéis vamos corred avanzad vuelve coge coge no 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 lo he dicho médico fuera